La obra constituida por 12 tomos, dividida en 7 volúmenes, es una obra que habla sobre una historia de muchas que se pueden contar sobre la Universidad Nacional. En la medida que lo fuimos construyendo nos dimos cuenta que la universidad era demasiado grande, que había muchas cosas que nunca se habían contado y que el gran aporte de la universidad es en el desarrollo del conocimiento en el país y que fue, digamos, el eje central de la construcción de la obra. No es solamente contar una historia de logros, de triunfos, que sí los tenemos muchos, muchos, sino también todo ese ambiente difícil en el que nos hemos movido y que a veces nos da una imagen, yo diría que injusta. El motivo principal era celebrar con un libro conmemorativo, en este caso fue una obra conmemorativa, los 150 años de la universidad. Pero después del trabajo tan amplio y tan importante que hicieron cada uno de estos 167 autores de distintas áreas del conocimiento y de todas las sedes de la universidad. Creemos que este es una especie de primer paso para construir una verdadera historia detallada, no sé si exhaustiva, pero por lo menos detallada de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, pues, el sueño de un libro se convirtió en esta colección porque hay que decir que la gran mayoría de los que colaboramos en la obra no somos historiadores profesionales, somos profesores de la universidad interesados en contarle a la universidad y al país qué se ha hecho en la nacional en cada una de las áreas, de las disciplinas que se manejan allá adentro. Yo diría que tuvimos un equipo excelente, el compromiso de la profesora Estela, de Gustavo y de nuestros colaboradores, el apoyo de la rectoría en lo que se ofreciera. No sé, la gente recibió tan bien, tan bien el proyecto porque es la primera vez que se hace una cosa como esta. Para la comunidad universitaria es muy importante porque le da una perspectiva amplia de lo que ha sido la universidad durante su desarrollo y nos permite ser un poco más conscientes de la, sobre todo de la influencia que tiene la universidad en el país en general, en las distintas áreas de desarrollo del país. Yo creo que la nacional es muy grande y entonces uno conoce un poco las cosas que se hacen en su facultad pero a veces desconoce lo que pasa en la facultad del frente, por decirlo de alguna manera. La historia de la universidad nacional evidentemente está vinculada con la historia de las profesiones, de las artes y de las ciencias en el país. La gente es consciente de que la nacional es muy importante, pero es que no basta con decir que es muy importante, hay que mostrar qué es lo que ha hecho, en dónde lo ha hecho, cómo lo ha hecho. Invito por supuesto a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional, pero también a la comunidad interesada, de la sociedad interesada en conocer un poquito más de la historia del país, de la historia del conocimiento y del desarrollo del conocimiento en el país, a que lean la obra, a que lean algún tomo que les interese, no es necesario leerla toda pero sí cada uno tendrá sus intereses particulares. Bueno, pues yo creo que es la oportunidad de conocer mejor a la universidad nacional para que conozcan todo lo que la universidad ha hecho por este país.